Si de humor y sarcasmo se trata, los mexicanos encabezan las listas. No importa que tan gris se torne la situación, siempre exprimen el mejor lado de las cosas y un claro ejemplo de esto es el ingenio que plasmaron en un cartel publicitario del Table Dance, Barbar la Escondida, en Quintana Roo. Y es que con motivo a su aniversario número 4, el establecimiento aseguró que, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebran una cuarta transformación, cada aniversario nos transformamos, te puede interesar, así es la figura gigante del niño Dios. Y solo la tienen esa además modificaron un poco la frase que el tabasqueño dijo durante su toma de protesta, pasó de ser, me canso ganso, a, hasta que se canse el ganso, otra de las cosas que sobresalen de esta cartel, además de utilizar declaraciones del presidente, también se compone de los colores que emplean en su partido. Inmediatamente la imagen que este lugar utilizó para invitar, el pasado 14 y 15 de diciembre, a festejar un año más desde su apertura, se difundió a través de redes sociales, al cabo de unos minutos se hizo viral. Por tanto, los internautas agregaron un poco más de ese derroche de talento cómico que tanto los caracteriza, vamos a la 4T y que ni se canse el ganso, hay talento, solo hace falta apoyarlo, a MLO por aquí, a MLO. Por allá no es la primera vez que vemos la imagen del presidente como parte de la mercadotecnia que utiliza la gente, puesto que hace unos meses, la cuarta transformación y a MLOV se registraron como marcas. El dueño de MLOV es Cristian Alanis presentó, desde marzo del año en curso, presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, la marca para registrarla. Fue hasta un mes después de que Obrador resultara ganador que se le otorgaron los permisos requeridos. Puede utilizarla en publicidad, bebidas alcohólicas, excepto cervezas, juegos y juguetes, aparatos de videojuego, artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de navidad, prendas de vestir, calzado y artículos sombrerería, material de imprenta y de papelería, fotografías, materias plásticas para embalar y empaquetar, llaveros, díges e instrumentos cronométricos. Mientras que, la cuarta transformación, aún no está registrada pero hace unas semanas, el IMPI reveló que una persona pagó alrededor de 3.000 pesos para iniciar el proceso para obtener el registro de marca desde octubre, si esta la petición es aprobada podrá ser usada durante 10 años, además de prendas de vestir. Esto sin olvidar que, incluso en famosas marcas de juguetes como Lego, tomaron la imagen de López Obrador para crear una figura de colección, la cual se puso a la venta por mercado libre. El pequeño AMLO, porta traje oscuro, la banda presidencial, y una gran sonrisa misma que caracteriza a sus populares caricaturas. Punto. Sin duda, Andrés Manuel López Obrador causa polémica no sólo entre políticos, va más allá. ¡Suscríbete al canal!